Las parábolas de Jesús Relatos, historias claras, sencillas Su finalidad es transmitir una enseñanza Del modo más comprensible y fácil de recordar Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús Bienvenidos Estas son las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Les daré toda gracia que su alma requiera Paz daré a sus familias Buenas tardes que bueno que están con nosotros Un domingo más aquí en su programa Las parábolas de Jesús Recordándoles a todos que el teléfono en cabina Es el seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Para que nos llamen, nos manden saludos O el día de hoy compartan con nosotros Sus comentarios de la parábola de la que vamos a hablar este día Que es la parábola de los talentos Así es la parábola de los talentos Que la van a encontrar para que vayan preparando su Biblia La van a encontrar en el Evangelio de Mateo Capítulo veinticinco versículos del catorce al veintinueve Versículos del catorce al veintinueve Capítulo veinticinco del Evangelio de Mateo Para que vayan preparando su Biblia Váyanse poniendo cómodos ahí en casita Háblenle a sus familiares que ya empezó el programa Que prendan el radio Recuerden que de esa manera también ustedes nos ayudan A este esfuerzo de evangelizar Por medio de la radio Aquí en Coinonia La radio de la arquidiócesis Y la arquidiócesis en tu radio Recuerda que nos estás escuchando en la ochocientos AM Pero también nos puedes ver en www.tjcatolico.com Muy buenas tardes ¿Cómo han estado? Felices, imagino, en este día Gran fiesta que estamos celebrando El día de hoy Día de Pentecostés Esta gran celebración Que celebramos cincuenta días después De el domingo de Pascua Recordemos el domingo de Resurrección Ya han pasado cincuenta días Desde aquella fecha Estos cincuenta días En los que hemos ido descubriendo Y conociendo Y sabiendo todas estas presencias Que Jesús hizo a sus apóstoles Y muchas de estas también Han sido parte de toda esta gama De parábolas y enseñanzas Que Jesús ha dejado Pero para entrar un poquito más En contexto de lo que es esta fiesta Esta fiesta se da durante la última cena Cuando Jesús les promete a sus discípulos Mi Padre os dará otro abogado Que estará con ustedes para siempre El Espíritu de verdad Así es mis hermanos El día de hoy Celebramos pues Este Espíritu Santo El Espíritu que Jesús Deja entre nosotros Y no nada más Lo deja así como en representación De esta figura del Padre Recordemos que es una Trinidad Tres personas en una Es Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y el día de hoy Celebramos pues A el Espíritu Santo Esta recordemos que la semana pasada Celebrábamos la ascensión de Jesús Donde él se encontraba reunido Con los apóstoles Y la madre de Jesús Y era esta fiesta tan maravillosa Recordemos que Jesús Asciende por sí mismo A los cielos A encontrarse con el Padre Y situarse pues A su diestra A la derecha de él Y qué pasa en este día Pues cuando María Después de esta ascensión de Jesús Está reunida Con los apóstoles Estaban ellos Encerrados Porque tenían miedo De salir A predicar Cuántos no estamos Encerrados también En nuestra vida Nos quedamos ahí Pues con el miedo De no Dar a conocer A Jesús Pues igual De esa manera Estaban aquel día Los apóstoles Al igual que María Y pues repentinamente Escucharon un fuerte viento Y pequeñas lenguas de fuego Se posaron Sobre cada uno De ellos Y de esta manera Ellos Quedaron llenos Del Espíritu Santo Y empezaron A Hablar lenguas Desconocidas Donde todos Y cada uno De los presentes Siendo de De diferentes ciudades Y hablando Diferentes idiomas Lo Entendían Y pues de esta manera Descubrimos ahí La primera presencia De uno de los dones Del Espíritu Santo Que es el don Del entendimiento Entonces Esta parábola Mario Que comentabas Que vamos a Darle lectura Y charlar Acerca de ella Y sus enseñanzas El día de hoy Esta parábola De los talentos Vamos a relacionarla Pues con estos Regalos Que nuestro Señor Nos ha dejado Y nos ha dado Por medio De su Espíritu Santo Esta parábola De los talentos También Nos va a dar La enseñanza En relación Al servicio O donación De uno mismo De entregarse Pero ya lo veremos Más adelante Sin ánimos Puedes de seguir Con tanta charla Consagremos Nuestra programación El día de hoy Este día En especial Mandamos un saludo A Padre Papías Que en estos momentos Con un grupo De laicos Se encuentran En su retiro De preparación Para consagrarse En oración Por los sacerdotes Esperemos pues Que el Espíritu Santo Se haga presente Y Escoja A estas personas Les dé Ese regalo Tan grande Que son sus siete dones Para que ellos puedan Estar En este servicio De oración En esta comunión Con Dios Comunión Filial Y en comunión En oración Por nuestros Sacerdotes En cabina Chicos Si nos pueden poner Una música De fondo Vamos a dar inicio Con nuestra Oración Dispongámonos pues Con un corazón Sencillo Con un corazón Humilde Y con el grande Deseo De que Señor Espíritu Santo Quédate Con nosotros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor En este día En el que celebramos Tu Santo Espíritu En el cual Tu nos quisiste Dejar Estos regalos Estos siete dones Que nos van a ayudar En nuestra fe Nos van a ayudar En nuestra vida Te damos gracias Por los talentos Que nos has dado No permita Señor Que la apatía El desánimo O el egoísmo Nos lleven a enterrarlos A guardarlos O simplemente A utilizarlos Solo Para nuestro beneficio Personal Ilumina nuestra oración Permítenos Acercarnos a ti Con toda confianza Y con un corazón Dispuesto Sincero Y humilde Para que de esta manera Señor Pueda desprenderme De mi voluntad Y unirme más A la tuya Padre amadísimo Ayúdanos a comprender Que todo lo que nos has dado Se multiplica Dándolo Compartiéndolo A los demás Es un tesoro Es un tesoro Maravilloso Que tú nos has dado Y nosotros Lo hemos recibido Para Para Compartirlo A los demás Para gastarlo E invertirlo Con nuestros Hermanos Permítenos en este día Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Nos ayude A conocer E identificar El don Que nosotros Podemos Podemos desarrollar Más A cada uno De nosotros Tú Nos lo has dado Así de igual Manera Permítenos conocer Nuestros carismas Y compartirlos Con todos Quita el egoísmo De mi mente Y de mi corazón Permíteme Señor Darte a conocer A los demás Amén Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas de Jesús Coimonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Soy Jorge Serrano Limón Director del Comité Nacional Pro Vida Y fundador De los Centros de Ayuda Para la Mujer Me da muchísimo gusto Estar en este medio Quiero saludar A todos mis amigos De Economía Radio Le pido al Espíritu Santo Los ilumine Y lleven la palabra De la verdad Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra la gracia 622 89 62 En Tijuana 866 228 4305 En Estados Unidos 01800 788 7606 En el resto de la república Estamos de regreso Comunícate con nosotros Estas son las promesas de mi corazón Estas son las promesas de mi corazón Fidelidad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Les daré Toda gracia Que su alma requiera Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora de su muerte Muy bien Ya estamos de regreso Aquí en su programa Las parábolas De Jesús Y les queremos mandar un saludo A todas las personas Que nos dejan entrar A su casa Por medio de su radio Y también Un saludo A todos los jóvenes Que están preparándose Para recibir Sus sacramentos Que ya Están a punto De concluir Este curso Por lo menos Ahí en En la parroquia De nuestra señora De Guadalupe del Río Les mandamos un saludo A ellos Y a todos sus familiares Por estarlos apoyando Para que reciban Los sacramentos Verdad Entonces También un saludo A todas las familias Que están siempre Al pendiente De las necesidades De la parroquia Y en todas las parroquias En cada una de las parroquias De aquí de Tijuana Que están ayudando Para que sea posible La evangelización La El catecismo Que sea posible Cualquier otra actividad Que se lleve a cabo En sus parroquias Para El fin De todos Que es La evangelización Entonces Les recordamos A los que nos acaban De sintonizar Que vamos a dar lectura A la parábola Del día de hoy Que es La parábola De los talentos Que la pueden encontrar En el evangelio De Mateo Capítulo 25 Versículos Del 14 Al 29 Y esta parábola Que está Enseguida De la parábola De las 10 jóvenes De las parábolas Que hablan De estar alertas Y pues también Está esta parábola De los De los talentos Que Enseguida De la parábola De los talentos Pues viene Esta Explicación De el juicio Final Que da Jesús ¿Verdad? A sus discípulos Entonces Pues para entender Que debemos De estar preparados Y también Como vimos El día de hoy Los que ya fueron En la mañana A misa Y los que no Pues ya en la tarde Que vayan Que precisamente Se habla El día de hoy De como Jesús Les deja El Espíritu Santo Y a veces Como que Perdemos un poquito El El valor El sentido De lo que es El Espíritu Santo La verdad es que Debemos de darnos cuenta Y este Como decimos Que nos caiga el 20 Que no es Una Como dijo Hace un momento Dana Es parte De La tercera persona ¿Verdad? Pero es una misma persona Que es Dios Entonces muchas veces No nos cae El 20 De que el Espíritu Santo Cuando estamos hablando Del Espíritu Santo Estamos hablando De Dios Entonces Es Es esa parte Es ese organismo Que nos dejó Jesús Aquí en la tierra Es Es Dios Mismo El Espíritu Santo Pero a veces Les digo Muchas veces No Como que no Valoramos El tesoro Que tenemos No No sabemos Más bien El tesoro Con el que contamos Y pues que Todos los bautizados Lo recibimos ¿Verdad? Ya los que estamos Bautizados Recibimos el Espíritu Santo Que si es Algo que debemos Nosotros ir Este Acrescentando Darle su alimento A nuestro espíritu Para que vaya creciendo Y para que habite En nosotros Porque recuerden Que es El Espíritu de Dios Que habita en ti Pero solamente Recordándolo Sabiendo Conociéndolo Es como vamos a poder Ayudar Para que crezca Entonces Es muy valioso Es muy valioso Este El Espíritu Santo Les digo A veces Este Perdemos Esa Noción De lo que La importancia Que es El tesoro Que tenemos Y Pues El día de hoy Pongan atención En el Evangelio Es muy importante Todo lo que nos brinda Dana El Espíritu Santo Sabemos De los dones Del Espíritu Santo Sabemos Que esos dones Son La Se puede decir Como que Lo que tú vas a usar Para poder Combatir Todo lo que te lleva Al pecado Que son los pecados Capitales Y pues Los pecados Capitales Es todo Lo que se Lo que se Apega A los deseos De nuestra naturaleza Humana Que pues Se pueden Convertir En Se puede decir En 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 vicios Se puede Convertir En obsesiones Y Como están Muy apegadas A esos Pecados Capitales A los deseos De nuestra naturaleza Humana Pues como los vamos A combatir Pues con los dones Del Espíritu Santo Con esa Parte de la Divinidad Que nos da El Espíritu Santo Esa fortaleza Todo eso Que podemos Nosotros Esas herramientas Que tenemos Pero que muchas veces Las desconocemos Así es Mario Recordemos que Nosotros Estamos llamados A la santidad Obviamente Pues se puede Escuchar como algo Fácil Recordemos Cuando Nosotros Nacemos Nosotros Somos Inocencia Los niños Son inocencia Si vemos Nosotros A un bebé Ellos son La inocencia Pura O sea Ellos no tienen Malicia Ya poco a poco Conforme vamos Creciendo Las circunstancias De la vida Y todo Como nos vamos Desenvolviendo Es como nosotros Vamos formando Nuestros Pensamientos Que de igual manera Nosotros ya nacemos Con nuestro carácter Y nuestro temperamento Pero Nosotros somos Puros Por eso Eso bien lo dice La escritura Los Hay que ser Como niños O sea Para llegar al cielo Debes de ser Como un niño O sea Contar con esa Inocencia Esa malicia Que no tenemos O sea No contamos Con esa Ya parte De nuestra Como lo comenta Mario De nuestra naturaleza Humana Que se va Forjando Vamos a darle Lectura pues A esta parábola Para ir viendo Que es lo que Jesús Nos quiere enseñar El día de hoy Así es Entonces amigos Para que abran Su Biblia En el Evangelio De Mateo Capítulo 25 Vamos a comenzar En el versículo 14 Que dice Así Escuchen también esto Un hombre estaba A punto de partir A tierras lejanas Y reunió A sus servidores Para confiarles Todas sus pertenencias Al primero Le dio Cinco talentos De oro A otro Le dio Dos Y al tercero Solamente Uno A cada cual Según su capacidad Después Se marchó El que recibió Cinco talentos Negoció en seguida Con el dinero Y ganó Otro cinco El que recibió Dos Hizo otro tanto Y ganó Otros dos Pero el que recibió Uno Cabó un hoyo En la tierra Y escondió El dinero De su patrón Después de mucho tiempo Vino el señor De esos servidores Y les pidió Cuentas El que había recibido Cinco talentos Le presentó Otros cinco más Diciéndole Señor Tú me entregaste Cinco talentos Pero aquí están Otros cinco más Que gané con ellos El patrón Le contestó Muy bien Servidor bueno Y honrado Ya que has sido fiel En lo poco Yo te voy a confiar Mucho más Ven a compartir La alegría De tu patrón Vino después El que recibió Dos Y dijo Señor Tú me entregaste Dos talentos Pero aquí tienes Otros dos más Que gané con ellos El patrón Le dijo Muy bien Servidor bueno Y honrado Ya que has sido fiel Tuyo Pero su patrón Le contestó Servidor malo Y perezoso Si sabías Que cosecho Donde no he sembrado Y recojo Donde no he invertido Debías haber colocado Mi dinero En el banco A mi regreso Yo lo habría recuperado Con los intereses Quítenle pues El talento Y entréguenselo Al que tiene diez Porque al que produce Se le dará Y tendrá en abundancia Pero al que no produce Se le quitará Hasta lo que tiene Y a ese servidor Inútil Inútil Échenlo a la oscuridad De afuera Allí será El llorar Y el rechinar De dientes Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una lectura Bastante fuerte En cuanto a la Figura Del Señor Pero ahorita Regresando Del corte Vamos a ver Que es lo que nos quiere Enseñar Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra la gracia 622 89 62 En Tijuana 866 228 4305 En Estados Unidos 01800 788 7606 En el resto De la república Estamos de regreso Comunícate Con nosotros Estas son las promesas De mi corazón Estos son los regalos De mi fidelidad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama Mi corazón divino Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Ya estamos de regreso En su programa Las parábolas de Jesús El día de hoy El día de hoy Platicando La parábola De los talentos Esta parábola Que se va A referir A lo que es El servicio O donación De uno mismo Llámanos A cabina Recuerda El 608 3652 Y compártenos Tu experiencia Esta experiencia De vida Recordemos que Hoy estamos celebrando Esta gran fiesta Día de Pentecostés Donde Jesús Nos regala Estos siete Nos deja Perdón Su Espíritu Santo Y nos deja Estos siete dones Y que parábola Tan maravillosa Como esta De los talentos Ya decía Mario Al momento De leer La escritura Que Nos ha dado Algo Nos ha dado Al confiado Y nosotros Pues Que es Lo que vamos A dar Que frutos Vamos a Dar A cuentas Cuando El patrón Que en este caso Vendría siendo Dios Nos pida Estas cuentas En esta parábola El Señor Nos invita A darnos A los demás La mejor Ofrenda Que podemos Hacerle A él Y a nuestros Hermanos Es ofrecer Sencilla Y humildemente Aquello Que somos Lo que Jesús Puso En nosotros Y hemos Desarrollado Con su gracia Como comentabas Mario Esto No lo podemos Hacer Nosotros Solos Necesitamos Nosotros Dejar Que Que el Espíritu Santo Actúe En nosotros Ser Instrumentos De Dios Para nosotros Poder actuar De manera Acorde Ir Nosotros Construyendo Este Reino De los cielos Desde este Momento Este Ir Ya Este Formando Nuestra vida Transformándonos Y convirtiéndonos A La vida En Cristo Que si Puedes Donarnos Como muy bonito Y decir Bueno pues Es difícil Es difícil En el sentido Cuando tú no quieres Dejar las cosas Cuando tú no quieres Abandonarlo Que nos Pues nos causa Placer A lo mejor No sé Algún vicio A lo mejor Algún Gusto Excesivo Por algo Y dejarlo Por seguir A Cristo Esta vida En Cristo Este seguir A Cristo Implica Cambios En nuestra Vida Pero son Cambios Maravillosos Son Las gracias Y todos Los regalos Que Dios Nos da Es una Es un tesoro Realmente Invaluable No tiene Un precio No puedes tú Medirlo Humanamente Con todo esto Que Jesús Nos da Y vivir En él Es Maravillosamente Este Algo Que es Que nuestra Vida Va a irse Transformando Va a irse Cambiando Y estos Siete dones Que este Espíritu Santo Nos da Pues Los vamos A mencionar Es la Sabiduría El entendimiento El consejo La ciencia La fortaleza La piedad Y el temor De Dios Aquí habría Nosotros Que ponernos En oración Relajarnos Un poco Olvidarnos De todo Lo que hay De nuestro Alrededor Del ruido Y pensar Señor De tus siete Dones Que Cuál es el Que yo Soy Más Afín Cuál es aquel Que yo puedo Desarrollar Comentaba El padre En la mañana Algo que En su familia Algo que Me gustó Mucho Que dice Pues tú puedes Decir que tienes El don De la sabiduría Pero a qué se refiere Este don Qué es lo que tú Vas a Hacer en tu vida Con este don Que Jesús Te ha dado Pues si tú tienes Este don De la De la inteligencia Este don De De captar Las cosas De Dios Pues te va a permitir Entender la escritura Te va a permitir Darla A conocer A lo mejor Dentro de estos Siete dones Tienes tú Algún carisma Que te puede ayudar A dar a conocer A Jesús Y comentaba el padre Pues de que Hay personas Que son muy activas Muy inquietas Entonces ahí Tienen un carisma Ellos Ese talento Que Dios Les ha dado Puedes tú Decidir Qué hacer Con él Recordemos Que había Tres Empleados En la escritura Que era uno Que recordemos Que le daba Cinco talentos Y los duplicaba Daba cinco más Después había otro Que le dieron dos Y también Los duplicó Le dio menos Pero Dio Lo mismo De lo que Él Recibió Y sin embargo Decíamos Que el último Le había dado Un talento Y qué hizo Fue Y lo escondió Le dio miedo Cuántas veces Nosotros En nuestra vida Así estamos Nos gana El miedo Nos gana La pena Nos gana El decir Ay no Es que Yo no puedo Hacer eso Y no sabemos A lo mejor Si lo tenemos A lo mejor Si ese talento El señor No los está Confiando Y si te lo está Confiando Es porque Lo puedes Hacer Pero ya depende De ti Si lo llevas A la práctica O te conviertes Como este siervo Y fuertemente Le dice Siervo Inútil Imagínense Qué fuerte Sería En este momento Que nosotros Pudiéramos Estar Cara a cara Con Dios Y nos dé Diga A ver Dana A ver Mario A ver Este Juan Vamos haciendo Cuentas Cuánto te di Y tú Qué frutos Diste De igual manera Nosotros pudiéramos Pensar ahorita Yo estoy dando Frutos Pero en realidad Estás dando En proporción A lo que Dios te ha dado O puedes decir Híjole Creo que estoy Como ese siervo Inútil Me dio el talento Y lo he escondido Pero aquí El punto Clave De esta lectura Del día de hoy Es la frase Que al final Viene Que dice así Porque a todo El que tiene Se le dará Y le sobrará Pero Al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Fíjense qué importante Y qué fuerte Es esta parte De la escritura O sea Te está dando Y te va a dar Tanta y tanta abundancia Y tantas gracias Que te va a sobrar Pero Si no tienes Lo poco que tienes Y si tú no lo entregas A Dios Si tú no Haces Ese servicio De amor A Cristo Se te va a quitar Y qué triste Sería Que fuéramos Como ese Siervo inútil Que Nos echen A la oscuridad A las tinieblas Ahí donde No queremos Nadie llegar Porque el deseo De todos nosotros Es Reencontrarnos Con El Padre Entonces imagínate Mario aquí Que Nos te llamen A cuentas En este momento Y digas Ay santos cielos Qué es lo que he hecho No Cómo estoy yo Cómo Qué Cuánto Trabajar mis talentos Así es Cuánto He dado A veces nosotros Pudiéramos pensar Bueno Esta persona Que tanto Me está invitando Que tanto Me está diciendo Y yo le estoy diciendo No 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 puedo Me da pena No quiero Porque es la verdad A veces hasta no queremos Entonces ahí En qué postura Estamos El Señor Te está invitando Pero tú Qué es lo que estás haciendo Tienes un talento Alguien más Ya lo vio A lo mejor Tú no lo has visto Pero ahí tú Te estás haciendo notar Por ese talento Y ese talento No es propio Hermanos Ese talento Es algo Que Dios Te ha dado Ese puede ser Es uno Un don del Espíritu Santo Que tú tienes En particular Que se manifiesta Y que tú No sabes Cómo Explotarlo O algún carisma Decía el padre En la mañana O sea A lo mejor Hay personas Que tienen El carisma Del canto Pero por qué No te unes A un canto Ay no Qué pena Te da miedo Te da miedo O por qué No tú Te ayudas A servir En la colecta Porque te da pena Te da miedo Entonces Aquí Mario Habría que ver Nosotros De qué manera Podremos A Dar Esa inversión De los talentos Que Dios Nos ha dado Sí porque Hay muchas veces Como dices No nos damos cuenta De realmente Qué es lo que me ha Regalado Dios A mí Como ese carisma Y ya cuando te das cuenta A lo mejor Este No lo No lo utilizas Y lo puedes utilizar En cualquier parte O sea En tu familia Siendo Un buen Un buen Este ejemplo Para tus hijos Darles un consejo Incluso Cuando estamos Nosotros En algún problema Si nosotros Invocamos Al Espíritu Santo Recuerden El Espíritu Santo Es Dios Mismo Entonces Al tú Estar invocando Al Espíritu Santo Tú estás invocando A Dios Entonces Él te va a dar La fortaleza Él es Quien Quien mueve Toda tu voluntad Es quien mueve Todo tu ser Entonces Muchas veces Pues No nos damos cuenta Porque No No Este No lo estamos Nosotros Encontrando Dentro de nuestro corazón A veces lo tenemos Por allá Este El Espíritu de Dios Lo tenemos Este Muy Muy olvidado Y no Volteamos a verlo Y no queremos Voltear a verlo Entonces Ahí está el problema Que Que no nos damos cuenta De ese tesoro Que tenemos Entonces Vamos a continuar Con el tema No se vayan a despegar Regresamos después De este breve corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas de Jesús La capilla De Espíritu Santo De la parroquia De Nuestra Señora De la Encarnación Te invita A ti Y a toda tu familia A celebrar Sus fiestas Titulares En honor Del Espíritu Santo Este próximo domingo 24 de mayo De las 7 de la mañana A las 11 de la noche Celebraciones eucarísticas Música Folclor Quermés Quema de Castillo Palo encebado Diversión sana Para toda la familia Te esperamos Ven y diviértete Las parábolas ayudan a razonar Y nos dan un discernimiento En la que obra la gracia 622-89-62 en Tijuana 866-228-4305 en Estados Unidos 01-800-788-7606 en el resto de la república Estamos de regreso Comunícate con nosotros Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama Mi corazón divino Muy bien Ya estamos de regreso Aquí en tu programa Las parábolas de Jesús Un saludo muy afectuoso A las hermanas Carrete Que nos están escuchando También a Ligia Y a su familia Y a todos aquellos hermanos Que se encuentran ahorita En este retiro de preparación Para consagrarse en oración Por nuestros sacerdotes Allá con Padre Papías En la parroquia Santa Cruz del Apostolado Un gran saludo Y un fuerte abrazo Y que el Espíritu Santo Se haga presente En el corazón de cada uno de ellos Para que puedan Dedicar este servicio Y esta consagración Tan hermosa Por nuestros sacerdotes Que sean aquí pues ellos Ejemplo de este buen Trabajador Que se le va Que se le está confiando algo Y sean capaces De dar los frutos Que el Señor Desea Así es Entonces Estamos hablando Del por qué No utilizamos Los talentos El primero Es porque A veces No nos damos cuenta No los descubrimos Y muchas veces Pues no nos No nos interesa Descubrirlo Este Nos quedamos Como ese El último siervo Que le entregaron Un Este Un talento Y lo escondió ¿Qué pasó aquí? A lo mejor Si él Hubiera Este Puesto Al patrón El En otra En otras palabras Le hubiera dicho No a lo mejor Sabes que Lo escondí Y este Y no lo quise arriesgar No lo invertí Porque no quería perder Tu dinero ¿Qué hubiera pasado Si ese siervo Le hubiera dicho Sabes que Pues si lo invertí Invertí mi talento Pero lo Pero lo perdí O sea Me fue mal A lo mejor Hubiera sido Menor El enfado Del patrón El El enfado Del patrón Era porque Fue perezoso Ni siquiera Tuvo Ese Este Esa inquietud De arriesgarse Entonces Muchas veces Por falta De voluntad Esa palabrita Falta de voluntad No nos No nos movemos A hacer lo que Nosotros ya sabemos Que posiblemente Si este Vaya a dar Algún resultado Nosotros nos quedamos Con la duda De haber arriesgado Y muchas veces Lo escuchamos eso En todas partes ¿Verdad? Que dicen El que no arriesga No gana Así hablando ya En términos Este Coloquiales Entonces Ahí es donde Ese siervo Perezoso Pues ni siquiera Se arriesgó Y ni siquiera Buscó Este Pues no tuvo La voluntad Y es ahí donde Jesús Les En esta parábola Pues ya los está Preparando Para Para decirle A sus discípulos Que les iba A encomendar Pues una misión Muy importante Entonces Pues ya como dijimos Al principio El programa El día de hoy Es donde En el evangelio En la En la misa Del día de hoy De Pentecostés Nos damos cuenta De que nos deja El Espíritu Santo Jesús nos deja El Espíritu Santo Y también Mario De que Los apóstoles Tenían miedo Estaban encerrados Con María Así es O sea Atemorizados De ir a predicar ¿Por qué? Pues imagínense Eran los amigos De Jesús Eran quienes Estuvieron con ellos El gran maestro Fue crucificado O sea Él Mismo decía Era el Mesías Y a la A la gente No le importó Y lo crucificó Entonces Imagínense Pues ellos El temor Que tenían Y estaban Encerrados Así que Como dicen A piedra y lodo Porque no querían salir Tenían ese temor De predicar Y así De esta manera Nosotros Nos encerramos A lo mejor No físicamente En nuestra casa De estar Encerrados Literalmente Pero cuantos No nos encerramos En nosotros mismos Así es Y el ejemplo Que puso El Padre El día de hoy En la homilía Dice Recordemos Que Cuando iban a aprender A Jesús Como actuó Este Juan Que quiso Este Perdón Pedro Que quiso Sacó la espada Y este Le mochó la oreja A uno de los guardias Que iban a aprender A aprender a Jesús Nos dice El Padre En la homilía En ese momento Todavía no Les dejaba Dios Jesús No les dejaba Al Espíritu Santo Dice Ya después De que Jesús le dejó El Espíritu Santo A los Apóstoles Ya no Actuaban De esa manera ¿Por qué? Porque Conocemos ya Los dones Del Espíritu Santo Nosotros En este momento Ya los conocemos Lo que no Lo que no Hacemos Es que no Los ponemos En práctica Entonces Este Nosotros Podemos Tener Esa templanza Podemos Tener Esa El abatir La ira ¿Por qué? Porque ya Conocemos Cuáles son Los dones Del Espíritu Santo Entonces Te da La sabiduría El consejo Entonces Ya después De que les deja Jesús El Espíritu Santo A los apóstoles Ya no Ya no Actuaban De esa manera En ese Antes de que De que Jesús Fuera Crucificado Pues todavía No les dejaba El Espíritu Santo Estaban En En una Formación Iban Creciendo En En lo que Nosotros Ahora Conocemos Ya En nuestra Fe católica Entonces Poco a poco Fueron avanzando Fueron avanzando Como Iban Ir Ellos Comprendiendo Todas las Cosas Si bien Recordamos También Jesús Dijo Les dejo El Espíritu Santo Que les va A ayudar A comprender Muchas cosas De lo que Ahora nosotros Conocemos Como Lo que es El misterio De Dios ¿Verdad? Así es Mario Y recordar También Que Es El Espíritu Santo Es el que Nos va a ayudar En todos los momentos De nuestra vida Sean momentos Buenos Momentos Malos Su Espíritu Es el que Nos va a ayudar ¿Y cómo nos vamos A ayudar? La oración Hermanos Es muy Importante No podemos Nosotros Estar En conexión Con Cristo Si no es A través De la oración Y aquí ahorita Se me viene A la mente Un ejemplo Clásico Muy ahorita De nuestra época ¿Cómo estamos Con las redes sociales? Llámese Facebook Llámese Twitter Llámese el Instagram Y otras ¿Cómo estamos? Conectados En verdad Hay personas Que a lo mejor No se pueden dormir Si no actualizan Su estado Si no checan El Facebook O ya están Dormidos Y se despiertan O no O están en la comida Y están con el teléfono Qué bonita conexión Con la sociedad Con los amigos Con la familia Con la tecnología Qué fabuloso ¿Cómo te conectas Con Dios? ¿De qué manera Estás conectado? Pues no sé ¿Cómo le haría? A ver ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo hay un Facebook o qué? ¿Por medio de Facebook? Hay que buscar A Dios en el Twitter En el Facebook Poner ahí Dios o Espíritu Santo Para conectarnos Nos vamos a conectar Por medio De la oración Recordemos Que por medio De la oración Nosotros estamos En comunión Directa Con Dios Y nos vamos a apoyar De los sacramentos También llevando Una vida Sacramental Adecuada Nosotros alimentamos Y conectamos Esa relación Con Cristo El ir a comulgar El ir a comulgar El estar En vida En pareja Real En un matrimonio Sacramental Pero Ya también Están las condiciones De nuestra vida Propias De esta misma Forma De vida Que a lo mejor No por alguna razón No te puedes casar A la iglesia Pero te puedes Entregar A Cristo No te excluye Nosotros Nos excluimos Solitos Por eso Los talentos De esta parábola En nuestra vida En nuestro hoy En nuestro actual Dios Dios Nos los va A repartir En función De nuestra capacidad En esa capacidad De recibir Y de hacer Fructificar Uno no decide Cuánto recibe Pero si decide Que hace Con lo que recibe No excusarse En todo Lo que uno No recibió Sino Debemos De agradecer Cuidar Y fructificar Lo que ya Hemos recibido Entonces Esta semana Va a ser una semana De muchas tareas Hay que pensar Hay que interiorizar Conéctate Con Dios Búscalo En tu interior Búscalo En tu intimidad En un momento Donde estés tú Y él Nada más Donde no haya tele Donde no haya ruidos En tu momento Dirígete a él Descubre los talentos Que él te ha dado Y pídele Que te ayude A dar frutos No seas como Ese siervo Miedoso Que lo esconde Cada uno Tenemos algo Dios nos lo ha dado Es cuestión De descubrirlo Así es Y recordemos Que al buscar Al Espíritu Santo Al voltear A ver al Espíritu Santo Estamos volteando A ver Y buscando A Dios mismo No olvidemos eso Porque Muchas veces Lo quitamos De contexto Y pensamos Que es algo Muy Allá aparte No El Espíritu Santo Es un don Divino Que se nos regala A todos los Los bautizados Y que Es Dios mismo Eso Eso No lo debemos De olvidar El Espíritu Santo Es Dios mismo Y por él Es porque Nos movemos Así es de que A movernos Toda esta semana Por medio Del Espíritu Santo Y nos vemos El siguiente domingo Aquí en su programa Las parábolas De Jesús Jesús Después de enseñar Al pueblo En parábolas Continuaba enseñando A los discípulos En privado Así Los formaba Para después Encargarlos De divulgar Esas verdades Escúchanos En nuestro Siguiente Programa Gracias por Sintonizarnos Coindonía Radio Levantando la voz Para evangelizar El Espíritu Santo El Espíritu Santo